Cancún espera que alrededor de 2.000 negocios formen parte de los descuentos de fin de año, mejor conocido como Buen Fin, según indicó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. El representante de la Cámara Nacional de Servicios de Comercio en Cancún, Rafael Ortega Ramírez, comentó que algunos negocios ya han comenzado a realizar descuentos incluso antes de iniciar la jornada de ofertas. El Buen Fin da inicio el 10 de noviembre y culmina el 16 del mismo mes, aunque uno que otro negocio comenzó a lanzar ofertas anticipadamente para ganar consumidores. Incluso hay casos en que los negocios mantienen sus ofertas después del 16 de noviembre. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!